Una aplicación nueva que mide los aplausos. ¿Qué va a hacer, papá? ¿Hasta dónde nos vamos, Cabe? Hasta allá, hasta allá, con Deiko. Vamos a interpretar un tema que fue el que nos dio a conocer largo. ¿De qué año es este tema? Ya no recordamos cuándo. Dice que de hace seis años. No, hace más de 15 años que grabamos este tema. Y este tema nos dio a conocer en el medio sonidero. Y lo vamos a dedicar para la mujer de Xochocotla, de todo Morelos. ¡Arriba las mujeres! Sobre todo a las mujeres sonideras que hacen su presencia esta noche. Para todas ellas, también para los caballeros, esto que es Baila Sonidera. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Oye! Suscríbete al canal. De Daikocu, suena. Saludos, sorteros. Para el grupo G. 100% sorteros. 100%. Daikocu. Y desde la Ciudad de México. Hasta Xochocla, Morelos. Y ahí. Bailar, insolidio. Bailar, insolidio. Para ti. Bailar, insolidio. Bailar, insolidio. Míralo, míralo. Ahí te va, esto, loco. Gabriel Patakos. Bailar, insolidio. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.